Muy buenos días, tengo gusto en saludarlos a todos esta mañana. Mi nombre es Elizabeth Lagos, soy subgerente de Asuntos Internacionales en la Cámara de Comercio de Santiago, y tengo mucho gusto esta mañana de darles la bienvenida a todos en este seminario, El Mercado de Israel, oportunidades para empresas de alimentos, que hemos preparado con mucha dedicación para todos ustedes. Quisiera agradecer de manera muy especial a todas las organizaciones que hemos estado involucradas en la organización de este taller, quiero agradecer de manera muy especial a la Federación de Cámaras de Comercio de Israel, a ProChile, a Chile Alimentos, a la Embajada de Chile en Israel, que ha sido un apoyo muy importante, y quisiera solamente dar una muy breve bienvenida para dejarnos nuevamente con nuestros expositores y con el programa que es lo que a ustedes les interesa ver. Vamos esta mañana a tener importantes presentaciones, tanto desde Israel, desde Chile, tendremos un par de presentaciones en inglés, este taller no cuenta con traducción simultánea, pero sabemos que todos quienes se han registrado tienen posibilidad de recibir toda la información, y para todos quienes quieran repetir la información, va a quedar en nuestro canal de YouTube la grabación, y en nuestra página web posteriormente también las presentaciones de nuestros expositores. Yo no quiero extenderme mucho más, le agradezco de manera muy especial a todos los expositores que nos acompañan esta mañana, y quisiera darle la palabra a quien nos ayudará como moderador esta mañana, a quien le agradezco mucho también. Los dejo ahora con Carlos Descubieres, el gerente de Desarrollo y Sostenibilidad de Chile Alimentos. Por mi parte, muchas gracias, y los dejo con Carlos. Muy buenos días a todos. A nombre de todos los organizadores ProChile, la Cámara de Comercio de Santiago, la Federación de Cámaras de Comercio de Israel y Chile Alimentos que represento, damos inicio con un gran saludo al embajador de Chile en Israel, señor Jorge Carvajal San Martín, y al agregado comercial de la Embajada de Israel en Chile, señor Lear Spindel, que nos acompañan hoy. Y, por supuesto, un especial saludo y agradecimiento a los expositores del seminario El Mercado Israel, oportunidades para empresas de alimentos, así como a todos los participantes, esperando que sea una actividad muy provechosa para todos. Comenzaremos con palabras de bienvenida de nuestro embajador, señor Jorge Carvajal. Adelante, don Jorge, por favor. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero hacer llegar un saludo a todos los que se han inscrito en este webinar, y a nuestros estimados socios, amigos, Elizabeth Lagos, subgerente de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago, Seyb Labí, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Israel, Lear Spindel, agregado comercial de Israel en Chile, y a Carlos, que es nuestro moderador. También un saludo a los panelistas, Joseph Lasman, Robert Segal, y al rabino Benjamin Steinmetz. Quiero destacar, en primer lugar, el trabajo en equipo que ha significado organizar este seminario, y agradecer especialmente a los panelistas, quienes nos enseñarán sobre las características y regulaciones del mercado israelí, como destino de exportación en el sector de alimentos y bebidas. Por eso es que nos complace el alto interés que este evento ha generado entre los exportadores chilenos. El sector agroalimentario chileno es uno de los más dinámicos de nuestra economía, por soporte al PIB, cerca del 4,7%, y por lo más de 360 mil empleos directos que genera. Nuestro país abastece con sus alimentos a más de 170 países, cumpliendo con altos estándares de inocuidad y calidad. Es un sector dinámico y valorado en los mercados internacionales, por su constante búsqueda de innovación y sostenibilidad. Reforzando con ello también, algo muy importante para nosotros, la imagen y posición de Chile en el mundo. En su extensa labor, ProChile ha priorizado varios sectores, la exportación agroalimentaria, por mencionar algunos, vino, fruta fresca, productos del mar, carnes apícolas, frutos secos, deshidratados, productos orgánicos, y también proveedores de servicios agrícolas y de innovación. Si bien nuestra relación comercial con Israel está basada fundamentalmente en productos de pesca y agricultura, en los últimos años hemos sido capaces de fortalecer y diversificar nuestra oferta, por ejemplo, con el ingreso de ándanos y además aumentar exportaciones más tradicionales como el vino, marcando una tendencia positiva en nuestro intercambio comercial. Con todo, nosotros creemos que existe bastante potencial para seguir creciendo. La importancia de este seminario radica en que nos incluirá sobre el mercado reglamentario y también cultural que hay que tener en cuenta para ingresar al mercado israelí. Finalmente, transmisibles a todos que pueden contar con esta embajada, obviamente junto con ProChile, por supuesto, para servir de puente a ustedes para acceder a este mercado. Muchas gracias nuevamente a todos y que tengan un buen seminario. Que sea provechoso. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Ahora dejo con ustedes al señor George Spindel, agregado comercial de Israel en Chile. Por favor, señor Spindel, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, mi nombre es George Spindel y soy el agregado comercial de la misión comercial de Israel en Chile. Nuestro trabajo en la misión comercial es crear conexiones entre la industria chilena y israelita. Excuse me, I will add some more, a few more sentences in English. So we, as I said, we promote connections. We do that between the industries. We do that throughout webinars, B2Bs, delegations. Now that the borders are open, commercial and innovation cooperation contributes to the economies and well-being of Chile and Israel. And we have great faith in the potential that exists in the relationship between the two industries. Therefore, in an event that deals with food and beverage markets in Israel, it is important for me to mention that we also support the sharing of Israeli knowledge and technology for smart production of food and beverage. There are hundreds of Israeli companies in the fields of agrotechnology, water, post-harvest, smart logistics, and more. And I invite all of you to be in touch with the Israeli Economic Mission in Chile and with the Federation of Israel Chambers of Commerce in order to be exposed to the Israeli innovative ecosystem. I will end my remarks by thanking to all of the great partners that are leading this activity. Mr. Jorge Caravachal, San Martín, the Chile's ambassador to Israel. Mrs. Rosio Argomedo, the consul of the Chile's embassy in Israel. Mrs. Elizabeth Lagos, the vice director of international affairs at the Santiago Chamber of Commerce. And, of course, last but not least, Mr. Dev Ravid, the VP of Business Development at the Israeli Chamber of Commerce and Department, and in Barristan Stein. And also to mention, por Chile and Chile Alimentos, of course, I wish you all an interesting and fruitful webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Spindel, por sus palabras. Many thanks for your words. Y continuando con el programa, corresponden las presentaciones que en su conjunto tendremos los próximos 60 minutos para finalizar con una ronda de preguntas. Por favor, enviar sus preguntas al chat indicando a quién van dirigidas. Para comenzar, le damos la palabra al señor Seb Lavi, Vice President, International Relations and Business Development, International Relations and Division, Federation of Israeli Chambers of Commerce. El tema será Introducción al Mercado Israel como Destino de Exportación. Antes de su presentación, conozcamos un poco más al señor Lavi. Es graduado de la ONU Academic College Law School y se desempeña como director de la División de Relaciones Internacionales en la Federación de las Cámaras de Comercio Israelíes, una organización de carácter económico que representa a sectores de comercio y servicio con más de 5,000 miembros. Please, Mr. Lavi. Thank you, Carlos. Thank you very much for this kind introduction. Ladies and gentlemen, thank you very much for taking your time to be here with us and to learn a little bit about the Israeli market, especially focused on the food market. I would just want to start by saying that we would like to encourage more Chilean exporters to come to Israel, to visit Israel, and to look at Israel as an export destination. I'm sure that you can benefit a lot by looking at that, and I will talk a little bit about it in why would you want to look at Israel as an export destination. I'd like to apologize for the fact that I don't know Spanish, other than the fact that it's an amazing language, so beautiful language. I am still in learning, but maybe next time I will be able to speak to you better. I would like to thank the ambassador of Chilean Israel, Mr. Jorge Kavachal San Latino, for his kind words and his participation. And also for Ms. Rosario and the Council of Chilean Embassy in Israel, I must say, I must tell everybody here from Chile that you have an amazing team here on the ground that is doing a lot in order to support Chile's economy and to support Chilean exports and foreign direct investments in Israel. So I know that because I work with so many embassies, and I can see how they are dedicated. And thank you very much for your support, Ambassador. And Rosario, thank you very much for your kind help. I also would like to mention that we are a Chamber of Commerce. This event is a collaboration between Chambers of Commerce. And I want to thank my very good friend, Elizabeth, from the Santiago Chamber of Commerce. I'm a big Chamber of Commerce fan. We believe in Chambers of Commerce that we want to, you know, provide values to our members. I think this event is doing just that. We want to help all the members of the Santiago Chamber of Commerce to do more business in Israel. Together in the collaboration between the Santiago Chamber and the Israeli Chamber, we are providing a free assistance to every of the members as part of our collaboration. We would want to look, you know, find distributors or find local partners in any way. And this is part of the good collaboration that we have with Elizabeth and her team and with the Santiago Chamber of Commerce. Elizabeth, thank you very much for facilitating it. Thank you very much. We have so many agriculture technologies and so many solutions, so many know-how. And this is part of the things that Leo and his team is here to promote, is basically to do joint ventures and technology and transform from Israel to Chile as well. So you can contact Leo and his team. And really, I'm sure that you will get a lot of benefit with that. And he's also sitting in Santiago. So thank everybody for that. And for Chile, of course. And Inbar, thank you very much. Inbar for my team. So let's get to business. I want to talk to you a little bit about the Israel economy. I did a slide here. I'll try to do it quickly. Okay. And I'm going to skip some slides, but it's okay, because I don't want to be too long. We have great speakers afterwards, both on kosher and regulation and about the market. All of them, by the way, are members of the Israeli chamber, strong professionals, and you will get their contact details as well. And I would like to thank them. Robert, Yosef, Rabbi, thank you very much for participating. Okay, why to export to Israel? Five reasons why you should look at Israel as an export destination. A lot of people look at Israel and they think it's a small market, but it's not. And I will touch upon it. We will get to that. Israel is quite a small-sized country. We're 9.3 million people in population, all right? So we are basically the size of Czech Republic, Denmark, Norway, Switzerland, Austria, those kind of markets. But unlike those markets, we are the only OECD WTO country that is going to double its population. So by 2050, we're going to be 17 million people, all right? So there's a growth in the amount of population. We're going to double our population. 9.3, we're going to be 17 million people. It's also a very mixed population, meaning that you can find a lot of different products through different types of cultures. So you have Arabic culture here. You have a more European culture. You have, because you have people who came all over the world. So you have people from Europe, from Latin America, from North America, from Muslim countries, from Middle East. So all of those kind of type of people and families and cuisines are here in Israel. So it's a very mixed, and it's a good test space to test your products and stuff like that. I also would like to say that due to our geographic location, this is the Haifa port and Ashdod port, which are their main ports. And this is basically the Mediterranean, we are a gateway now, a lot to the GCC. So a lot of, due to the Abraham Accords, that basically enables us to do trade business with the GCC market, you are now able to look at Israel as part of a region. So if you're exporting currently to Dubai, to the Emirates or to Saudi or wherever it is, you can also trade with Israel. But not only that, if you're doing it by ship, you can bring also your products through the Haifa ports and then to negotiate. So the supply chain management from and to the region is now being open. And it's a relatively young country with a very strong GDP per capita and a very sustainable economy. This is how our economy is doing in the last decade. A lot of people think that Israel has issues with the security. So sometimes if you have issues with security, it affects the economy. But actually, it's not. In the last decade, the Israeli economy has more than doubled itself. You can see that we have a very strong private consumption, business product, and our PPP is more than Spain, more than Japan, basically. I will skip that, but I just want to show you that the Israel economy is quite sustainable. If we're looking at the import of consumer goods, again, in the last decade, in all accounts, the import of Israel has more than doubled itself. Okay, so Israel, the economy is growing, the population is growing, and the import is growing. Why is that important? Because it's a good trend. And you always want to be in a trend of growth because that shows you a good indication about the market. If it's raw materials, matter, chemicals, and before that, the F&B, everything is up. Israel has a lot of different free trade agreements. We are the only, we were the first market outside the Marcos Sur to do a free trade agreement with the Marcos Sur. We have just signed and approved the free trade agreement with Colombia and Panama. We have a free trade agreement with Mexico. And we are pushing forward. I don't know, Leon can tell us a little bit more about whether we're going to do a free trade agreement with other markets. But basically, this is where, yourself, I think you need to mute yourself. Yosef, you need to mute, Yosef. Okay, let's continue. When you're coming to a country like Israel, you have to bear in mind that Israel is an already situated, complicated, and sophisticated market. Meaning that you have a, you need to understand what's your go-to market and what's your strategy and you need to come with a competitive edge. It's a country that you don't pay a lot on educating the market, but it's a country that you have a very strong amount of sophistication in product. The Israeli importers, they go to many, many exhibitions, they go to all corners of the world, and they know what they're doing. So either you're coming with a good price or you're coming with one of the trends of the food industry right now, this is how you need to enter the market. A very interesting thing is that the distribution methods vary by type to product, meaning that if you're importing raw materials, then you would find agents or reps. Or if you're inputting, you know, consumer food product, then it might be distributors or direct retailers. I'm sure that yourself will touch upon it in a second. In logistic-wise, also, it's a very good ROI for exporters, especially SMEs, because roughly 40% of Israel's population is very concentrated within a one-hour drive of Tel Aviv, which is the Israeli central. So it means that you don't need to find one distributor in Munich, one distributor in Berlin, one distributor in the East Coast, one distributor in the West Coast, one in Shanghai, one in Beijing. It's a market that if you find good local partner, you rarely have very low logistics costs and stuff like that. In terms of the Israel business culture, you see, it's a very open, direct, Americanized business culture. Israelis are very welcoming, very informal, and very creative. I would say that a lot of the time, if you look at the Israeli food importers, you see that they're thinking outside the box. You see that they will have capabilities to develop products with you together. We see a lot of Israeli importers that go with their foreign suppliers and basically exporting back to the United States or other stuff. So you would find good partners to do creative stuff with. And I think it's a great way to the market. Let's talk about the food market. So, you know, about $6.8 billion in general, including feed, not only food, 16% household expenditure dedicated to food products, which is a lot because Israel is quite expensive and food prices are quite expensive. In fact, it's 33% higher than EU average. The fact that we have a limited land and water resources basically means that we are much more import inclined, and that is going to affect prices, but also, in fact, the importation. So it means that, and as you can see, the import of food in Israel is only on the rise, and I'll show you a little bit more slides later. In terms of top trends, we're talking about health, organic, right, smart packaging, online food is really great online shoppers, and private label. Private label is a great trend. I'm going to skip just for the sake of time, and I'm going to share with you those kind of stuff later. But here you have a list of consumers, you know, food services brands, food retailers, manufacturers, and stuff like that. Okay, so if we're looking at the consumer-oriented agriculture importers, so in 2019, it was about $3.1 billion, okay? So the total was about $6.2 billion. Our export of food and agriculture projects is quite low, it's $2.2 billion, mainly fresh agriculture products, mainly for CIS markets. And you can see that Latin America, I mean, if you will exclude meat, okay, you can see the Latin America is not a big participant, and this is where the potential is. But definitely, it's a growing number, and it's a quite high level. If we look at the sales value of food chain stores, you see that there's a big jump in 2020, right? It's not a surprise, because of COVID, you had a 9% increase in food consumption, food expenditure per family for food. But you see the development of the food sales and how rapid it grows. In general, the breakdown is that almost 50% of Israel food stores are in the big food chain stores, where the other ones is much more diversified, whether it's like, you know, like house, like mom's and pop stores and stuff like that. This is market share, the biggest is super saw, the second is, I mean, all of those food retailers are a member of the chamber. And as I mentioned before, we will help you to get those players. It's part of our collaborations with the Santiago chamber, so feel free. Kosher is a thing. We have a presentation about kosher. Don't be afraid of kosher. Kosher is an advantage. Kosher is not a hurdle. It's an advantage. Don't be afraid. And as you can see, the biggest retailers, I mean, you have a retailer, you have Teef Town, you have retailers who are non-kosher. But if you want to be in the biggest retailers, which is 50% of the market, as I showed you earlier, you need to be kosher. And again, it's an advantage. I'm going to skip this. I'm going to skip that. Skipping. All right, Chile. So this is basically what we import and export from Chile. It's not a lot. There's definitely room to grow. As you can see, this is basically our export to Chile, which I'm sure that the focus of Israel to export is mainly on tech and IT and some different solutions. And this is something that Lior is promoting from cyber to water technologies to agtech technologies and stuff like that. But we want to see. But if you're looking at the Israeli imports from Chile, and this is something that we would want to diverse, we want to see much more export of different type of food products, which are not only fisheries. So that's our main challenge, and this is something that we can do. So this is our challenge. Going back. So why to export to Israel? Why do you need to look at Israel as an export to this nation? It's a strong economy, high population growth, developed economy, crowded and sophisticated. It's a strong purchasing power with a strong shakeup with their occurrences, quite strong to the dollar. Good business culture, English speakers, early adopters, and easy logistics. Everything that you need in order to have a good ROI on your export. With that, I will finish here. I would like to thank you. I hope that you have a productive event. And we want to see you approaching Elizabeth afterwards with the export requests. And we would love to assist afterwards. So thank you very much. Elizabeth, thank you very much. Thanks, Mr. Lavi, for your good presentation. So now, disculpen. Ahora vamos a continuar con la presentación del señor Joseph Glassman, CEO Glassman International Trade Limited, quien abordará el tema Descripción General del Mercado Israelí de Alimentos y Bebidas. El señor Glassman posee grados académicos en Relaciones Públicas y en Administración de Empresas de Universidades Argentinas y se ha desempeñado como académico en la Escuela de Negocios, impartiendo diversas materias relacionadas con ventas, publicidad y promoción. Desde hace años que trabaja en Israel, desempeñándose como ejecutivo de empresas y actualmente es dueño de su propia compañía, Glassman International Trade Limited, donde actúa como agente y trader de productos alimenticios, como aceite, arroz, conservas y todo tipo de materias primas para la industria alimenticia. Adelante, señor Glassman, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, les agradezco a todos la invitación y espero no defraudarlos. Sé el tiempo que tengo que realmente voy a tratar de transmitir un poco de lo que yo sé, un poco de lo que yo suelo hacer y lo fundamentalmente transmitir de alguna manera la experiencia que tengo en el tema de alimentación, que es un tema que me gusta, también me gusta comer. Así que bueno, voy a entrar directo al tema y lo más importante, esta sería más que una charla, me hubiera gustado que sea preguntas y respuestas, pero he preparado algo y si alguien después tiene preguntas para hacer, con mucho gusto, con mucho gusto. Un minutito, que por suerte tiene una asistente que me conoce mejor. Bueno, vamos a referir al aspecto de las importaciones en general y más específico en el tema de alimentación. No lo voy a cansar con estadística, mi amigo Lavilla habló de ellas, pero han podido entender que Israel es un país muy pequeño, con solo 9.2 millones de habitantes, con una mezcla sui generis de población, con diversidad de pautas alimenticias y con una gran influencia del mundo exterior, ya que los israelíes viajan mucho y traen permanentemente nuevas formas de alimentarse. El aspecto de la alimentación es muy importante, dado que la población israelí es multicultural. Con judíos de todo el mundo se hablan acá 88 idiomas, por supuesto el idioma común es el hebreo, el árabe para las poblaciones árabes y inglés, que todo el mundo lo habla. Pero en el tema de alimentación hay una gran diferencia de una comunidad a la otra. Los de origen del Yemen o de Irán se alimentan de una manera que es diferente a los de Sudamérica o rusos, que es decir, de la ex Unión Soviética. La alimentación de los árabes son diferentes al de israelíes locales. Por supuesto, es posible ver puestos de venta que se especializan en comida, por ejemplo, peruana, rusa, sudamericana, africana, etc., pero no es la mayoría, en los supermercados se puede encontrar de todo un poco. Las cosas que vieron antes son muy ricas, pero bueno. Quiero definir a este mercado desde el punto de vista económico, consume mucho, productos variados y de altos precios, y produce muy poco. También para producción nacional debemos importar muchos insumos. Los alimentos israelíes son muy caros, por muchas razones. Pero quiero comentarles y decirles que este país nació con una economía socialista controlada, centralizada, pero luego de una área lucha de hace muchos años, de la Chamber of Commerce de Israel, y por supuesto los cambios políticos que tuvimos en Israel, se lograron abrir los mercados, romper barreras aduaneras y promover el mercado libre. Hoy este es un mercado absolutamente libre. No hay limitaciones, por supuesto hay normas y regulaciones muy estrictas. Justamente estos días salió una ley nacional aprobada por el gobierno, en donde se abren aún más las importaciones, logrando bajar los aranceles y reduciendo las barreras burocráticas. En Israel podemos importar lo que queremos y podemos. Los alimentos, la única prohibición que tenemos es con respecto a la carne, donde hay una ley de carne kosher, donde ya seguramente el rabino les va a hablar, pero por el otro lado, y curiosamente alguien acá preguntó algo por frutos marinos, frutos marinos como langostinos, camarones también, no son kosher, pero sin embargo se importan en Israel, no sé el motivo. ¿Cómo funciona el sistema de importación? Bueno, el sistema de importación, primero cualquiera puede ser importador, pero debe tener ciertas condiciones reguladas por el Ministerio de Salud. Creo que esto es claro, debe contar con buenas instalaciones, limpias, airadas, refrigeradas, según las normas más estrictas y controladas. Es decir, podemos importar, pero hay control. Cada producto debe tener su permiso de importación, que se dividen en sensibles y no sensibles. Por ejemplo, un poroto, el arroz y el azúcar son productos no sensibles y el permiso es prácticamente inmediato. Cuando digo permiso me refiero a recibir el permiso de importación. También cuando llega a Israel, en la aduana es sumamente fácil liberarlas. Un producto congelado, una mayonesa, una comida precocinada, es un producto sensible y su permiso lleva unos días, pero no mucho más. Y acá quiero hacerles notar algo muy importante. Todo producto aprobado en vuestro país y que cuentan con todos los permisos y está de acuerdo al estándar chileno, es aceptado en Israel. Es decir, que el productor no tiene necesidad de adaptar el producto al mercado israelí. Si ustedes lo hacen en un peso 377 gramos, punto 5, lo puede vender aquí en Israel siempre y cuando que lo indique. Tengan en cuenta que aproximadamente el 50-55% del mercado está manejado por las grandes cadenas, a pesar que mi amigo la ve, dice 44, pero siempre hay distintos puntos de vista y cómo se mide. El gran consumo, la gran venta es a través de las grandes superficies. Como que haya bien nombrado, Super, Cerrami, Levi, Osherat, etc. Y quiero hacer notar algo interesante. Ninguna cadena de supermercados extranjera hay en Israel, a pesar que las empresas extranjeras están diseminadas por todas partes, pero no hay cadenas ni europeas ni americanas. ¿Por qué? Un tema bastante, para conversarlo en otro punto. Las cadenas generalmente marcan el ritmo de lo que comer, qué queremos que se coma y cuánto vamos a pagar por esa comida. Vamos al tema concreto de cómo pueden ustedes colocar vuestro producto en Israel. Además, se está a decir que es como casi en todo el mundo, pero con signos particulares. Ustedes observen un poquito, van a ver que no hay ninguna diferencia. Hoy en día podemos decir que todo va cambiando, porque si en un momento nosotros podíamos hacer la venta directamente a través de un broker, a través de un agente, hoy en día el broker, el agente representante, no es una figura tan importante como lo era hace 10, 20, 30 años atrás. Hoy en día los importadores tratan por todas las maneras de hacer negocios directamente con el exportador. Los importadores se distribuyen en, yo lo puse en tres grandes grupos, pero los hay muchos más. Está las cadenas, está el importador distribuidor, y está el importador exclusivo. Quiero hacer, entre los dos primeros, entre la cadena de supermercados y el importador o distribuidor, quiero hacer notar algo. Las cadenas de supermercado suelen ser por sí mismas grandes importadores, por ejemplo, SuperSAR. Pero hay otras cadenas que no quieren hacer la importación, pero quieren ser los importadores, y eso, especialmente con las marcas blancas o private label, eso lo hacen a través de importadores. Es decir, supongamos, yo soy un importador, y SuperSAR quiere que le traiga lupines de chico. Y me dice a mí, tráeme este y este producto, yo se lo importo para la cadena SuperSAR. Yo no sé si esto existe en otros países, pero aquí es bastante común, especialmente en las grandes superficies que prefieren no tener departamentos de importación. Los importadores, los importadores los distribuyo en tres grandes grupos, y a los que ustedes tendrán que dirigirse si quieren colocar sus productos en el praia. Como dijimos, primero está la cadena de supermercados, están los importadores que son los grandes wholesalers, o en castellano, los grandes distribuidores, y luego tenemos distribuidores que a su vez buscan la venta de sus productos a los pequeños comercios. Los wholesalers, que yo llamo los grandes importadores, generalmente importan para todo el mercado, mientras que los pequeños distribuidores importan generalmente para su mercado, y normalmente no tratan de vender a las cadenas por los motivos que nosotros conocemos. Israel diría, y esto es muy importante para ustedes, yo diría que Israel es un activo buscador de más y mejores productos, pero por sobre todo, deseando reducir los costos. En esto acá quiero hacer un pequeño interrupción. Hoy en día la economía israelí favorece absolutamente la importación, ya que tenemos una moneda tremendamente fuerte, el dólar está muy, muy bajo en Israel, lo que de alguna manera frena la exportación, pero de alguna manera diría que ayuda al importador. Han bajado en pocos meses, diría, entre un 15 o un 20% la moneda. Estaba a 3.50 hace muy pocos meses, hoy en día hasta 3.10, 3.12, lo cual facilita muchísimo el coste final. Les diría a ustedes que una vez conectado con el medio que sea, viene lo que es más conocido por ustedes, cumplir con los contratos. En esto quiero detenerlo. Ya sea en cuanto a calidad, la calidad del producto, su presentación, tiempos de cumplimiento de las normas, bajo lo cual se cerró el contrato. El importador israelí es muy exigente en cuanto al cumplimiento de los contratos, en especial el exportador lo compra. En forma general, en forma de experiencia personal, no hay negociación de precios fijados en los contratos. Pero supongamos que los debe haber. Aquí, excepto lo que nosotros llamamos force mayor, no suelen regociar lo acordado. Acá nosotros tuvimos época muy difícil, como ustedes posiblemente recordarán, hace pocos meses, tuvimos un par de semanas de lluvia de misiles y prácticamente los puertos estaban cerrados. Entonces, sí hubo renegociación, no de la parte económica, pero sí de la parte de entregas. También en materias de pago, tanto como mi experiencia personal, con conocimiento del mercado, las importadoras cumplen los plazos y condiciones de pago. En épocas normales, diría que aquí es fácil, pero no lo es. Los puertos israelíes están abarrotados de mercancías, los laboratorios están muy atrasados con sus resultados, pero las nuevas normas han liberado muchísimo este taponamiento, que hoy es menos de 15 días y hace 3, 4 semanas, llegó a ser hasta de un mes. Espero que en un futuro próximo podrán reducirlo a solo un par de días. Tuvo una experiencia personal que entró un barco y al otro día la montadería estaba liberada. Es decir, no hay tanto burocracia. Para nosotros, diría que todo producto aceptado en un país de origen que cumple la norma de fabricación, y vuelvo a este tema, que es muy importante, en especial de la comunidad europea, de los países serios del continente americano, y se han dado cuenta que es un acento en los países serios del continente americano, en los países que tienen una buena legislación y controles de su estándar, pueden colocar sus productos sin ningún problema. Ustedes ven acá todo tipo de certificados, es muy importante en Israel. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con el sistema IFCS o IRAM, o cualquier otro, o AENOR, para el tema de los aceites, acá en Israel es suficiente. No es suficiente a veces mandar un certificado, un análisis del producto, es necesario también hacer alguna certificación internacional. Y con eso en Israel es suficiente. En el caso específico de Chile, en la que he tenido algunas buenas experiencias, está considerado como un país responsable, pero tiene el problema de la ubicación de sus puertos, y la tardanza en recibir los contenedores en época normal. Los principales productos, bueno, acá ya lo notaron, ya lo hicieron, por ejemplo, hicieron ver salmón, frutas y nueces, carnes ovinas. Lo que es muy importante, que Chile, lamentablemente, no está en ninguno de los convenios, por ejemplo, como Mercosur, que tiene sus ventajas. En mi experiencia, de alguna manera podría ampliarles luego, el puerto alejado del lado es un pequeño inconveniente, dado que tarda más tiempo en llegar, y la ventaja que tienen algunos países, por ejemplo, en el tema de nueces, ustedes son tan, tan buenos, y frutas secas, que realmente, acá en Israel hablan siempre de la calidad chilena, pero no hay productos chilenos, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene ventajas arancelarias, y eso es una cosa que ustedes deberían, desde el punto de vista político, ver qué es lo que pueden hacer. Yo, con esto, más o menos, les quiero desear a ustedes buena suerte. Lo más importante, les quiero decir que yo estoy dispuesto a, por supuesto, con el mejor de los deseos, si tienen alguna consulta free of charge, yo, con mucho gusto, estoy dispuesto a colaborar, darles algún consejo, desviarlos, la cosa que dijo el señor Lavi, que es muy importante, la Cámara de Comercio de Israel tiene muy buena información, está muy bien organizado, si ustedes quieren, por ejemplo, un importador de frutas secas, le van a dar la lista del importador de frutas secas. Si buscan de pestado, la Cámara de Comercio de Israel tiene la lista de importadores. La Cámara de Comercio de Israel, de la que yo soy miembro, está para servir al comerciante, al importador. Los exportadores industriales tienen sus otros caminos para hacerlo. Bueno, con eso creo que espero no haberles abusado del tiempo. Muchas gracias a todos y queda a vuestra disposición. Muchas gracias, señor Glassman, por su presentación. Ahora dejo con usted al señor Robert Segal, CEO, Chair Consulting and Training, quien expondrá sobre las regulaciones de Israel para el sector de alimentos y bebidas. El señor Segal posee grados académicos en biotecnología e ingeniería en alimentos y un MBA del Centro Interdisciplinario Hersley Yard, el director y uno de los fundadores de la empresa a la que a través de su labor gestiona el desarrollo de negocios y la búsqueda de nuevos productos y servicios innovadores. Es un relator reconocido en regulaciones alimenticias para instituciones académicas, industrias y foros de distintas índoles. Asesora a organizaciones con servicios de consultoría relacionados con aspectos regulatorios y de seguridad alimentaria. Por favor, señor Segal. Adelante. You're on mute. Sorry. Hello, everybody. I'm going to talk in English. So, I excuse myself like Zev did. I haven't yet learned Spanish. So, I'll tell you a bit about ourselves. Firstly, and thank you, Carlos, for the introduction. So, our company, Share Consulting and Training, was established some almost 20 years ago. Recently, we've been purchased by Maria Nutri Sciences, which is a global company engaged in testing and consulting all over the globe. in Share, we are almost 60 guys and we deal with food and beverage regulatory affairs, food quality and safety, and also training, safety and environmental care. But our main issue here in Share is food and beverage. We are working with many clients. I've put some logos of the international global companies that you might know, but we work besides Coca-Cola, Nestle, Unilever, and such. We work with chains and a lot of importers and exporters. As Carlos mentioned, we also lecture in the various academic institutions and we also have a very vibrant food tech scene here in Israel. So we work with a lot of startups and innovative solutions of companies that really want to change the world. So it's also something that we do and we love to do. So what I'm going to speak about, and I know that you have just touched a few issues regarding the importation process, so I'm going to make some, you know, try to make some order in your mind about what's required regulatory-wise for exporters of food and beverage to Israel. So in the biblical sense, I've put it in 10 food importing commandments. So the first issue, like many countries, I call it the field is full of players. What I mean by that, that we have quite a few regulators that are involved in the food and beverage seen in Israel. So we have the Ministry of Health, which is, I think, the main regulator that you'll face if you are exporting all kinds of processed foods and beverages to Israel, and also if you're wanting to export all kinds of animal-based products, also, still Ministry of Food. and Ministry of Agriculture is another regulator that should be very important for you guys that export fish, meat, eggs, and so and so forth, and also some agricultural products as well that are plant based. The Ministry of Economic and Industry is a very important participating in the growth is seen in Israel, especially for alcoholic beverages. and we also have the Standard Institute of Israel, which has quite a few standards that might be specific to some food products, might be general for other issues like labeling or weight, volume of products, testing methods, and so on and so forth. Many countries have voluntary standards. In Israel, we have quite a few standards that are issued by the standards institutions of Israel that are mandatory. So that's also something that you should know. The main regulators, as I said, are the Ministry of Health, a bit of Ministry of Agriculture, and standard institutions. So it might come as a surprise to you. I'm sure that for you that export to other countries, not such a big surprise. Israel regulation is complex. It's complex in that sense that we have quite a few regulators that are players. So it might be complex, but once you know or you understand the vibe of the Israel regulation, and if you work with a local consultant like us or others, as Yosef just said, local importers, so we know how to play in the field. So it's complex, but doable. We have all kinds of laws, regulations, guidelines, and so and so. And the good news are that many of those are based on European legislation or US legislation. So if you're exporting to whether US, Canada, or the EU, then you are 80% at least compliant in most domains. Having said that, the third commandment that I would advise you to think about, and I call it know your stuff, what I mean by that is a feasibility check. Sometimes people assume that if I'm compliant with EU regulations or directives or with US and Canada, and I am exporter from Chile to many destinations, that I'm surely compliant with Israel regulation. No. Please don't assume that. It might be the case, but not necessarily. And a lot make this mistake, and they plan their business plan and they're thinking this way, and then they try to engage in the Israeli market and find out that the Israeli market is, the Israeli regulation is the one that is relevant. So the first thing that I would urge you to do is check. with a consultant, with your local importer, if your product is compliant. Because not always your chocolate will be compliant with the Israeli standard and Ministry of Health regulations for chocolate. It might be still acceptable in Israel, but it might not be regarded as chocolate or yogurt or salami or whatever. Secondly, labeling. I'll talk about it in a minute, but labeling is very important in Israel, like in every country. And you have these labels, the labels must be in Hebrew. So in other countries, you might have a multi-label label and English is good enough or Spanish is good enough, French and so on. In Israel, you must have a label in Hebrew. It might have also other languages on it, but Hebrew is a must. Next thing that I want to share with you is a bit about my meaning of labeling compliance. And one of the new issues in Israel that you might know because you're the source of Israeli regulation in that sense is what we call the red symbols. So every product that has an excessive amount of salt, saturated fats or sugars must be labeled with the red label from PEC. So this part we've copied from you guys from Chile. You are the base for our regulation. And that's a relatively new thing in Israel. It's for the last two or three years, actually two years. So it's again something that you should know. So when entering the Israeli market, you should assess your product and see if it must bear a red label on it, yes or no. We also have a green label for raw products mainly, products made of one ingredient. So it might be fresh fruits, but it also might be one ingredient like oils, for example, water, and so on. So green labels are also allowed in certain cases. So just an example of something that you should know before you try to export to Israel. The acceptance of any kind of product that is a food product will be okay, but maybe marketing-wise, it will be an issue if it has red labels. Next thing that I want to share, and I've just said it before, Hebrew. So I'm sorry to say, but most of our regulation is in Hebrew. So we don't have translation to English or other languages, mostly Hebrew. So for us as consultants, that's a good thing, because you need somebody who knows the language, but for you guys it's a bit more difficult. In the EU or US or Canada or Australia or New Zealand and so on, you can just access the local authorities, websites and download the regulations. In Israel, it's a bit more complex in that sense that language is different. So that's something that you should know. Fifth comment would be that Israeli regulation rules. What I mean by that, and I said it also before, don't assume that if you export to the EU or US or any other destination, you're automatically compliant with Israeli regulation. So in Israel, like in many other countries, you must comply with the local legislation, local regulations, laws, standards, and so on. So it's a good thing if you export to the EU or US. As I said, many things will be the same, but not all. So please don't assume, just check it. So first thing, first step, is a registered importer, as yourself mentioned before. So there is a list of technicalities. I'm not sure that it's so relevant for you just now, because my recommendation will be to really negotiate and contact and contract a local importer. We have a lot of importers here, big and small, that will be able to be your access to the market. So usually companies that are new to the Israeli market choose to engage with such a joint venture with the importer, local importer, that already has all this kind of paperwork and all these kinds of approvals and permits. Some exporters, maybe later time, would like to open a local importation business of their own. That's possible, but I wouldn't recommend it as a first step, because it should just complicate your way in. So just contacting local import. Secondly, and I will just keep that, secondly, also Yosef mentioned sensitive and not sensitive products. So that's a question that you need to ask yourself. Israel has a list, the Ministry of Health has a list of products, a list of categories of products that are considered to be sensitive products. Chilled foods, frozen foods, meats, dairy products, mineral water, nutritional supplements, infant formula, and so on and so forth, are sensitive foods. Other foods, which are not in that list, are what we call regular foods or non-sensitive foods. It is important because sensitive foods naturally are double-checked by the Ministry of Health. So what do you need paperwork-wise and what is the process? So both regular foods and sensitive foods nowadays are submitted for permit online to the Ministry of Health. There is a web-based system the Ministry of Health has and you just put in the data or the importer or the consultant will put in the data for you. And if you're exporting or importing in Israel, regular foods, the online submission, if you submitted it correctly or the importer or consultant submitted it correctly for you, the submission will be automatically valid. Only for sensitive foods there is a waiting time, there is a waiting period of 21 days for most sensitive foods and up to 45 days, in some cases longer, for sensitive foods because unlike regular foods, the Ministry of Health will check the paperwork. So for regular foods you just put in the data and for sensitive foods you put in the data but somebody actually reads it from the Ministry of Health, asks questions, might have additional requests and so on and so forth. So you need to know that. So paperwork wise, like in many countries you need a specification, the product specification with the usual stuff, contaminants, micro, chemical, physical and so and so stuff, starting of course with ingredients, nutritional data and so and so forth, labeling and all kind of certificates from your origin country. Origin country, sorry. So it can be free sale certificate, health certificates and so and so and so forth depending on the product, depending on the country of origin. Once you have arrived to Israeli port, whether by sea or by air, you need to know that the regular foods, again regular foods which are, you know, like sugar, salt, pasta, chocolate, candies and so and port, only 5% of them are actually checked or sampled at the entrance port by the Ministry of Health. All of the other 95% are based on the importer, the local importer declaration that says it's all good, the label is okay, the paper is okay, I'm taking the responsibility on myself. So the local importer will take the responsibility on itself based on your certificates, paperwork, specifications, ISOs and so and so forth. The Ministry of Health will give you the benefit of doubt, it will give the importer the benefit of doubt. So only 5% are checked. The other ones, the sensitive products will be all checked at entrance. So it might be sampled, it might be analyzed by laboratories and so and so forth. Big difference. Last thing you need to know, and I'm wrapping up with this slide. First of all, the Israeli regulator is open to change. As I've mentioned before, we're a very informal country and the regulator is also flexible in many cases, not all. Also, we have a system that the Chamber of Commerce is trying to push very hard. GIPs, which is good importer practice. So good importers, local importers that have the food quality and safety standards applied and they have a good history. Then they'll have like a green pass. They'll be able to import products from Chile and other countries more easily. You also need to know that consumers here are very aware. We have also class actions. So you need to be very diligent with what you do. So going back to number one, know your stuff and do a feasibility check to make sure that everything is okay. If it's okay, good to go and we're very happy to have you here. So that's my part and thank you very much for listening. Thank you, Mr. Segal, for your for your presentation. Y para finalizar nuestro encuentro, dejo con usted al rabí Benjamin Steinmetz de Starkey Certification, Inc., que nos hablará de los requisitos de las certificaciones Kosher, para ingresar a Israel. El rabí no de Hamish Steinmetz es graduado de instituciones rabínicas, líderes de Israel y los Estados Unidos. Es un administrador de cash flow profesional en los sectores de fabricación y servicios de alimentación. Como auditor de la certificación Starkey Global Kosher, se ha desempeñado en una amplia gama de instalaciones en todo el mundo. Habla cinco idiomas con fluidez y a menudo viaja a América Latina, donde se esfuerza activamente por expandir la disponibilidad de productos Kosher para los consumidores a nivel global e ingredientes para la industria. Por favor, señor Steinmetz, adelante. Gracias. Buen día a todos y quiero agradecer al embajador, a los diferentes cámaras de comercio y específicamente a INVAR por habernos invitado y darnos esta gran oportunidad de presentar lo que es Kosher, dar una explicación y también el proceso de certificación. claro, como hay limitación de tiempo, el curso de hoy va a ser un curso relámpago intensivo, voy a tratar de transmitir esa información, pero quiero hacerles saber que yo trabajo para el Starkey, que es una compañía sin fines de lucro. La motivación nuestra es promover la disponibilidad de productos Kosher mundialmente, muy especialmente en Israel, y yo como latino tengo una pasión de ver productos de Latino América entrar en el mercado mundial y en el mercado israelí, muy especialmente. Una vez más, la Federación de Israel que nos contactó para poder estar aquí con ustedes, muchísimas gracias y espero que esta información sea por lo menos un primer paso a entender qué es Kosher y cómo se consigue la certificación. Kosher es conocido en el mundo entero como un instrumento para poder abrir nuevos mercados y agregar valor a los productos ya existentes. Ahora, es muy importante aclarar que para Israel las puertas están abiertas, como hemos escuchado de diferentes presentantes hoy, para poder traer producto chileno hacia Israel y no es necesario legalmente o de esa manera tener que ser producto Kosher. Pero, como el mercado israelí tiene una gran población que sí tiene ese interés y muchos de los automercados, como hemos hablado, tienen una gran variedad de productos Kosher, es algo que es sumamente importante. O sea, que si se va a traer un producto y el producto va a ser importado como Kosher, entonces hay diferentes sistemas que hay que trabajarlos y de eso es lo que vamos a hablar en el proceso de hoy. Antes que nada, vamos a dar una explicación rápida de qué se trata Kosher. Mucha gente ha escuchado la palabra, pero vamos a ver si podemos, en un análisis rápido, dar una idea de qué se trata y de dónde proviene. Las fuentes de Kosher vienen bíblicas del Viejo Testamento. Nosotros llamamos al Viejo Testamento y nuestras tradiciones la Torá y ahí en la Torá se enumera las características de los animales que son considerados Kosher, como son las vacas, las cabras y las ovejas, porque tienen pezuñas y son rumiantes. Y eso excluiría, claro, el cerdo y otros animales que no tienen esa seña. Cuando hablamos de aves, buscamos aves que son el pollo, el pavo, el pato, el ganso, etcétera. Y eso son simplemente porque en la misma Torá hay un listado de cuáles son los, las aves que son considerados Kosher. Y de nuevo la palabra Kosher significa que es limpio, pero hablamos de limpio no físicamente, sino hablando de limpio y permitido para espiritualmente mantener esa dieta especial que viene de la Torá. En la Torá también se enumera cuáles son los peces que son Kosher. Tienen que tener las características de tener escamas y eso y también aletas. Hemos encontrado que, claro, todos los peces que tienen escamas siempre vienen con aletas, pero eso incluiría el salmón, la trucha, la caballa, el fletán, lubina y la carpa. Y se prohíben las criaturas que, o sea, del océano, que serían como mejillones, camarones, cangrejos, ostras, langostras y otro tipo de varizo. Como se ha mencionado, estos productos se encuentran en Israel y han sido importados. Pero si queremos mercadearlos al gran mercado Kosher de Israel, tiene que venir certificado y entonces está restringido, en ese caso, a peces que tengan aletas y escamas. Todos los insectos no son Kosher y entonces las verduras hay que chequearlas muy bien para ver que no tengan ninguna infestación, hay que verlo muy de acerca y eso es un parte del proceso Kosher, que si se está usando verduras de hoja como lechuga y brócoli o mismas frutas que pueda tener esos insectos, hay infestaciones, hay que ver cómo se chequean y cómo se resuelve, cómo se limpia eso para no ingerir insectos que no son Kosher. Los productos o ingredientes crudos que tienen lácteos, esos productos lácteos tienen que ser Kosher, que es un proceso que vamos a ver de adelante. Y estamos dividiendo todos los productos como lácteos y después productos de carne y productos neutrales que les llamamos Parve. Ahora, dentro de los productos de leche, que eso sería como la mantequilla, el yogur y el queso y cualquier derribado, el suero y la caseína, son productos Kosher, o sea, lácteos que necesitan tener certificación para hacer alimentos Kosher. Y es el proceso de tener la supervisión, siempre asegurándonos que el origen sea siempre leche de vaca, que es un animal Kosher. Los alimentos de carne y cualquier producto derribado de carne tiene que proveer de animales Kosher, que son los que tienen pesuñas y rumiantes y han sido matados ritualmente, un proceso llamado Shejita, un proceso complejo y también un proceso donde se chequea que el animal no tenga ningún defecto y se elimina cualquier cualquier presencia de sangre, que es un proceso de saltificación con sal. La carne, no solamente de un buey, pero también de las aves y sus productos, la sopa, los huesos y cualquier salda, se determina carne y es algo que nunca se mezcla con un producto que sea de leche. Las aves y la carne de esos animales que son Kosher, deben proveer de una especie Kosher, una vez más, como la vaca, las ovejas, las cabras y las aves que se encuentran en esta categoría de carne. La tercera categoría, muy importante, es la parve, parve significa neutral, donde no contiene ni productos lácteos ni productos de carne. Y es un enfoque muy importante porque muchas veces cuando se busca mercadear el producto, se trata de conseguir certificación que determina que es un producto parve para poder ingerirlo en un desayuno de leche o en una cena de carne. Sería algo neutral. Eso incluiría, claro, todos vegetales y frutas son neutrales, pero si se cocina y se prepara dentro de un ambiente de carne, entonces ya se considera de carne. Y si se prepara en un ambiente de leche, entonces ya serían lácteos. Los alimentos parve no deben prepararse con equipos de carne o lácteo, como hemos dicho, y alimentos parve incluyen las frutas, las verduras, las frescas, cereales, pastas, aves frescos. El pescado crudo en sí es neutral, parve y los huevos. Como dijimos antes, ciertas verduras hay que chequearlas muy cercamente para no tener infestación de insectos. Y para resumir, tenemos tres tipos de productos. Los productos que siempre son aceptables como kosher porque son naturales como frutas y verduras. Hay productos que nunca van a ser kosher porque están prohibidos bíblicamente, como los mariscos y pescados sin abetas y escamas y el cerdo. Y después está la categoría con la cual nosotros tratamos, que es la que necesita ser supervisada, necesita la certificación para asegurarme que cumple con los requisitos, los requisitos diatéticos de kosher. Consideraciones principales al producir kosher en una planta siempre es ver que hay veces que tenemos co-embasadores y un producto puede ser certificable kosher, pero en la misma planta se hace algo que no sea kosher y entonces hay que ver cómo se evita la mezcla. También hay que ver muy cercana si es un producto lácteo o no, hay que ver las sustancias que pueda tener y los aditivos, los colores y los sabores, que muchas veces son kosher ya de fábrica con otras certificaciones y a veces no lo son. Como dijimos antes, como dijimos antes, el equipo compartido y siempre los insectos, que hay que ver que no haya infestación. Cuando estamos considerando el equipo, hay que siempre ver que hay producciones que son frías y más fácil de manejar. Después hay producciones que son calientes, donde se usa el sistema de kosherización, que es un tema en sí, cómo se puede kosherizar una planta para tener una producción kosher. Una lista de ingredientes que no serían kosher, serían la gelatina, la glucosemina, granulares, diversos animales, o sea, los derribados de animales que no son kosher. Entonces, la jalea real, el jugo de uva y vino y sus derribados, porque para ser kosher hay un proceso especial con el jugo de uva y vino, que vamos a ver en un momento. Después el extracto de la piel de uva, siendo cercano al vino mismo, y el carmín, que es algo que vemos muy a menudo en producción, no van a ser nunca kosher, porque el carmín proviene de un insecto. Y repasando aquí, viendo consideraciones para poder certificar como kosher, viendo los aditivos, la maquinaria, los aromantizantes, la infección de los insectos. A veces hay mezclas de diferentes especies que se usan y verificar que todos sean certificados o kosher naturalmente. Hay sabores naturales que se agregan y a veces tienen ingredientes no kosher. La máquina de secado por ascensión asegura que no se haya usado en la fabricación de algo no kosher. El tema de la certificación de passover, de la pascua de César, es un tema especial. Hay una pascua que es anualmente, que es durante el mismo tiempo, casi siempre que la Semana Santa. Y ahí ya kosher toma un nivel más alto y para poder tener eso certificado como kosher, necesita no solamente la certificación regular, sino también una certificación especial para passover. para asegurarse que los ingredientes no tengan pan o cualquier cuestión que pueda tener, fermentear. Pero eso es un tema en sí. Específicamente viendo al vino, el vino es un sacramento, y entonces el sistema es que solo un judío observante que cuida el sábado y el kosher puede tocar el vino y moverlo durante el sistema de producción y esto es hasta después que se pueda pasteurizar o cocinar el producto y así ya está disponible. Y entonces cuando estamos hablando de certificar vino como kosher, entonces hay un equipo de supervisores que está dirigido por el personal de la planta, pero ese equipo es el que mueve y hace el trabajo hasta que el producto haya sido pasteurizado. Dentro del pescado, depende si el pescado llega con piel o no, para poder verificar que tiene las escamas y puede requerir la presencia de un servicio de un supervisor rabínico. Y luego, recientemente el Starkey está estudiando una fabricación de productos de salmón chileno enlatado, donde requiere durante esa producción tener kosherización y tener... Víneamente, actuales, sí, en Bacashá. En Bacashá. Ok, vamos a avanzar. El mercado kosher, para resumir, quiero aclarar que no significa que es bendecido por un rabino, sino que es basado en la Biblia y es apropiado según esa dieta. Y al ser kosher, le indica al consumidor que es un producto que es cuidado adicional. Hablamos del Passover, que es un tema en sí para la Pascua del Passover, y ya la indicación sería la P, que indica que es kosher para Passover. También hemos encontrado que la certificación kosher es algo que indica al consumidor que el producto es parve, no tiene leche, puede ser gluten flea, y no tiene mariscos. También cabe destacar que no solamente ayuda para productos vegetarianos y veganos, sino también en el mundo de halal, para el mercado musulmán, kosher muchas veces es algo que es suficiente, o que nosotros ayudamos al fabricante de tener, simultáneamente conseguir esa certificación kosher. Y claro, como dijimos, parve garantiza que no hay carne que es neutral. Ahora, la certificación misma, para poder traer producto a Israel como kosher, entonces es algo que tiene que ser reconocido por el rabinato, y tiene que ser una de las certificaciones que el rabinato local de Israel reconoce, Starkey siendo una compañía grande, una de las cinco más grandes mundialmente y es reconocida por el rabinato, y por eso es que vemos que muchos que exportan a Israel se certifican con Starkey, y ese es el símbolo que lleva el producto Starkey. Starkey es una compañía global con oficinas en Estados Unidos, China, India, Israel misma, Filipinas, Sri Lanka, y yo he trabajado con ellos muchísimos años por ser una compañía que evita la burocracia, y siendo una compañía sin finos de lucro, el enfoque es expandir el mercado kosher y darle oportunidades a fabricantes y darle a los consumidores el producto. Certificamos más de medio millón de productos en 4.000 fábricas en 102 países, rápidamente de nuevo para poder entrar a Israel como producto kosher, tiene que ser aprobado por el Rabanut Harashit de Israel, y eso es solo y cuando está ya aprobado por un certificador que ellos reconocen como el Starkey. Este es el proceso de certificación, hay una solicitud que se llena, nosotros apoyamos eso en español, y hacemos un asesoramiento para ver qué se necesita para poder darle esta certificación, y le damos una cotización para poder darle la carta de certificación Starkey que les ayuda a mercadear el producto como kosher. Una vez ya certificado, se hacen auditorías casi siempre anuales, dependiendo del producto, pero como yo les dije, yo estoy disponible a responder las preguntas para ustedes, 24 horas al día, 6 días a la semana, porque el sábado o el Shabbat no respondemos al teléfono ni al correo electrónico, pero estamos a su orden para poder expandir y ayudarles con la exportación de sus productos mundialmente, pero en un enfoque especial con Israel. Muchas gracias por su tiempo, y les deseamos muy buena suerte y mucho éxito con todos sus programas y sistemas, y estamos a su orden. Muchas gracias, señor Steinmetz, por su presentación, y no se me vaya porque tenemos algunas preguntas que solicito a los expositores que sean concisos en sus respuestas, ya que estamos bastante avanzados en la mañana. Señor Steinmetz, ¿cómo ayuda la certificación kosher con los requisitos halal? Ok. Primero de todo, tomo la oportunidad para explicar que Stargate y compañías certificadoras no son compañías de mercadeo, son compañías de certificación, pero ayudan en el sistema al mercadear. Ahora, nosotros hemos encontrado en el mundo que muchos mercados, cuando el producto es kosher, esas comunidades o esas compañías aceptan el producto como halal, porque los requisitos kosher son un poco más intensos, o mucho más intensos que halal. Hay otras veces que nos hemos encontrado que para tratar de ayudar al fabricante, trabajamos en conjunto y nos asociamos con otros certificadores halal que aceptan las auditorías nuestras y entonces ya consiguen doble certificación. Es un tema que hay que verlo producto por producto. Muchas gracias, señor Steinmetz. Mr. Segal, ¿cuánto es que se hace un permiso de importación? Bueno, realmente depende de lo tipo de producto que quieres exportar. Si estás buscando regular comida, como he dicho, el permiso de importación es, basado en la información que se enviede al Ministerio de Health, immediata. Es un sistema como rápido como comprar un ticket o hotel o hotel. Para el sistema de alimentos, lo que se hace más tiempo como mencioné en mi lectura, al menos 3 o 4 meses, al menos más tarde, y al menos más tarde. Si es infantil formula, nutricional, supplements, así lo más, más tarde. Si es algo más regular, más tarde. Eso es más o menos. Eso no es un problema. Ok. Gracias, Mr. Segal. Y para Mr. Lavi, how could you help Chilean exporters? Well, thank you, Carlos. I think we can definitely assist Chilean exporters by introducing to them with Israeli counterparts. So, our main help is with the matchmaking. Through Imbau is also here and we can do it together with Elizabeth. We can either have individual requests, we have a business opportunity system and we are able to disseminate offers of exporters to the whole imports division that basically encompassed the majority of Israeli food importers. so we have the ability to disseminate that information. We have two options. One option is to basically give general lists. I know someone asked now about databases so I will answer it immediately. Someone asked for a general list. We are able to contact in bar through Elizabeth and we are able to provide you with general list. But to our experience it's better to give us your profile of company. We disseminate it. We process it into Hebrew and then in bar can disseminate it to relevant importers get interested parties and put them in touch with the exporter. it's much more and I would say it's much better but if you guys also want a list we can also do that and obviously we can think together with Elizabeth to do a business virtual business delegation or different B2B activities. Thanks Mr. David and another question to Mr. Glassman Why do you think that Chile is not Israel now that has many products that could be commercialized . Joseph is muted. Okay. Well, I think one of the things I indicated is a little far in relation for example if we take Brazil and Argentina are in the same and they go directly to Atlantic I think it is a little a little question of cost I think I think a little about the issue of the issue of the aracels that have preferences but I think that is something that could work and get to eliminate for example Mercosur has much more facilities and another I think is a little bit of the accessibility of the chilenos that say well millions of people are there are a little for to complicate everything but if I can I want to add something that said the rabbi at beginning it seems a little complicated in real it is but to sell Israel I recommend that it it kosher it has 100% of the market including the population Arab that use halal but not only so the kosher for who has kosher he abre the doors to American American Canadian American 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 French there is a great community judy that uses kosher Inglaterra Belgica etc many times I tell to my represent that make the kosher that will help and so it is very important for who come kosher kosher it has 100% of the market open and invite to the export chilenos to be more agresive that don't have fear maybe the first second third operation will be so easy but they have a good market that consume much more no entramos a las cantidades but Israel is a great consumidor muchas gracias señor Glassman bueno la verdad que hay varias preguntas más yo soy el moderador pero voy a comprometer a a a a los colegas que están aquí a que de alguna forma responderemos una serie de inquietudes que están en el chat inclusive existe hasta una una petición de reducir no es cierto la tasa de importación en lo que no es a Israel bueno aprovechamos de pasar el aviso considerando que existen que existen personas aquí funcionarios oficiales del gobierno chileno que podrían recoger el guante no es cierto y empezar a trabajar a trabajar en este tema por mi parte agradecemos a todos los expositores por sus interesantes presentaciones y a todos por su atención sin duda ha sido una excelente jornada y fue una gran oportunidad para conocer las oportunidades para este sector en Israel y les deseo un excelente resto de semana muchas gracias que estén todos muy bien y no sé si hay alguien elizabeth no sé si hay alguien que quiera que quiera agregar algo más yo de mi parte quiero agradecer yo sé adelante yo quería agradecerle la atención yo quisiera agradecerle esta iniciativa y bueno adelante yo a mí me gusta la importación así que adelante a trabajar muy bien bueno eso sería así que muchas gracias a todos por su por su atención nuevamente y nos veremos en algún futuro próximo muy bien muchas gracias a todos muy bien gracias a todos saludos saludos muy bien chao